¡Hola chicos, chicas! Guysgamer, bienvenidos a mi canal de YouTube, chicos. Vamos hoy con esta noticia que está súper caliente, amigos, y me ha dejado con un WTF. ¿Qué carajos está pasando en estos putos servidores o va a pasar en este juego, chicos? Como pueden ver aquí, la noticia está en NA1 con esta imagen que puede ser fake o no puede ser fake, chicos. Así que vamos a decir o traducirla. ¿Qué carajos dice ahí, chicos? Bueno, estimados jugadores, tenemos algunas cosas importantes que informar. Dejaremos de admitir el servidor de la misión final de NA1 el 4 de junio de 2019 y cerraremos el registro. Es decir, nadie va a poder entrar al juego, nadie va a poder loggearse porque van a cerrar el login, chicos. Si tienes una gema o algunas gemas mágicas de recarga sin archivar en este servidor, puedes ponerte en contacto con nuestro personal de servicio al cliente y transferir las gemas a otros juegos. En pocas palabras, sigan recargando que si ustedes se cierre el juego antes de que le den las gemas, pueden reclamarlas en otro juego. Así que, chicos, las esperanzas no hay que perderlas. Recarguen ahora para que las gemas las usen en otros juegos. Gracias por su apoyo y amor por GOP. Bueno, chicos, aquí lo importante hay que decirlo. Si a mí me preguntan, ¿eso es fake o no es fake? Yo de salida digo con el GOP digo que es fake, chicos. Digo que es fake de salida, amigos. Pero tocaría ingresar al juego o mirar otras versiones del juego para ver si ese GOP se refiere a algún servidor de otra región, chicos. Yo me tomé la gran amabilidad de ir a todos estos juegos de Godez, amigos. Ya como ustedes vieron, este cerró el login. Cuando se refieren a cerrar el login significa que nadie va a tener acceso al juego. Es decir, el juego está muerto, amigo. Puede estar, lo puedes tener tú allí, pero puedes tener la APK para seguir descargándola, pero el juego no te va a dejar entrar nunca. Es decir, Rick, goodbye, adiós, sayonara, como quieras decirlo, está muerto. Ahora vamos aquí al servidor de Norteamérica. Creo que es este, amigo, si no me equivoco. Creo que este es Norteamérica. Vamos a ver. Puede que sí, no sé. El servidor de Arabia, amigos. Servidor árabe, no es Norteamérica. Vamos aquí. A ver, 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 amigos, si es fake o no es fake. Ya que en el banner de evento no sale el anuncio de que van a cerrar el login de N.A., chicos. Pero esa imagen deja mucho que desear, chicos. Hay muchas hipótesis que yo tengo a raíz de esa imagen, chicos. O está bien editada la tomaron de imágenes de cuando cerraron el servidor de Tailandia y editaron las letras de N.A. Seguro ahí estaban las de Tailandia y colocaron las de N.A. Así que, chicos, eso puede ser la edición. Pero busqué en Google Chrome para ver si había una imagen igual a esa del servidor Tailandia, chicos. Y esta es la única imagen que aparece en todo el servidor, en todo Google, chicos. La rebusqué y rebusqué y no aparece más imágenes que alguien haya subido allá. Como pueden ver, aquí no hay ningún anuncio. Vamos a evento. Mi evento, chicos, todo está normal. El juego sigue normalito. Aquí no hay ningún evento. Les digo que puede ser real la imagen por las letras, amigos. Las letras también bien diseñadas. Pero la hipótesis que tengo es que sea una imagen vieja tomada del antiguo servidor Tailandia, chicos. Pero, chicos, otra duda que me ha generado es que, bueno, yo dije, vamos a reparar si puede ser con los nombres de los servidores que tengan, que tengan ese, esa G.O.P. Bueno, chicos, vamos a corroborar de que algo tenga que ver los servidores, amigos. Así que vamos back, vamos atrás. Vamos a ver servidores, chicos, y vaya sorpresa. Miren dónde está la G.O.P., chicos. Esto es increíble. Yo quedé azul cuando vi esto. Yo dije, no puede ser. Yo pensé que podría estar editado esa G.O.P. Y como ya saben, chicos, ellos suelen equivocarse en cada banner que colocan, banner de anuncio que colocan ellos para anunciar algo. Lo suele suceder con el servidor de Sudamérica, donde colocan palabras que, mejor dicho, significan otra cosa. Es más, hasta colocan fechas de otros años anteriores y otros años posteriores. Se han equivocado muchas veces con las letras. Pero yo dije, G.O.P., no se pueden equivocar, chicos. Y efectivamente no es una equivocación, chicos. En donde sí puede estar fallando es en que NA1. Ahí puede ser la edición del juego. Porque yo me fui a otro juego, amigos. Yo dije, bueno, no puede ser nada más en Norteamérica. No lo puedo creer. Entonces me fui al servidor de SEA, chicos. Y aquí adivinen, chicos. También aparece SGOP, amigos. Así que no sé, amigos. No sé qué decir. Creo que en verdad esto puede ser lo siguiente que voy a decir. Espero equivocarme. Y espero que me corrijan alguna vez, algún día, si voy a decir estas palabras, chicos. A mí me parece que esta imagen está filtrada a propósito si no es fake. ¿Por qué? Porque, chicos, está muy bien diseñada. No se ve por ningún lado que sea una edición así mal hecha, chicos. Está filtrada por alguien que está dentro del juego y de forma muy HP, muy culera, muy jodamos. O mejor dicho, no sé, muy rastrera. No, mejor dicho, coloquen la palabra que usted le dé la gana. Pero aquí están viendo que ese, el servidor de Asia, también tiene GOP, chicos. Así que, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué puede ser, chicos? ¿Adivinen qué ustedes pueden decirme sobre esto? Yo creo que, no sé, ya estoy dudando de que sea un fake la imagen, amigos. Ya estoy dudando y bastante de que la imagen sea un fake viendo esto, chicos. ¿Por qué se los dije? Se los digo otra vez de nuevo. Porque GOP no me parecía ninguna sigla de ningún juego. Pero viéndolo esto aquí en los servidores, ya es mucha cosa que desear, amigos. Me parece muy bajo de ellos, que no lo digan. En la página de Facebook, hombre, vamos a cerrar para que la gente ya diga, pues, se prepare. Vamos a abrir otro juego, amigos. A ver si encontramos la GOP. Y sea algún juego de que yo, que yo no tenga aquí, amigos. Ay, Dios mío, la vería esta también. Que yo no tenga aquí porque yo creo que tengo todas las versiones, amigos. Tengo todas las versiones de los juegos, amigos. Todas. Creo que las tengo. Yo las rebusqué y las recontrabusqué. Y todas, chicos. Vamos a ver a la de Rusia, chicos. Vamos. Esta es la de Europa, amigos. Así que en esta, en la de Europa, para esas GOP, chicos, entonces estaremos diciéndole adiós a algún juego. No sé si será el NA, pero, chicos, diablos, diablos, qué preocupación. Veamos server. No dice nada. Vamos a ver los servers viejos, a ver. Los nuevos, perdón. Aquí no tiene nada de GOP, chicos. Ojo, 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 y ojo, amigos. Vamos a entrar a mi servidor para ver yo cuál es que es. Yo creo que es este. Chicos, bueno. Está en las manos de los creadores del juego que nos pronuncie. Uy, madrigada, ¿qué pasa? Yo dije, ¿qué pasa? No estoy viendo bien. Que se pronuncie y nos diga la verdad de esa imagen, amigos. Para mí está filtradísima. Para mí está filtrada. Y ellos la dieron así para preparar a la población, chicos. En los próximos días, yo creo que en las próximas horas, va a salir ese anuncio en el NA. Si no me equivoco, amigos, porque esta imagen no me parece que... No sé. No sé, chicos. No voy a decir más nada. Así que huyen ustedes. Vamos a corroborar aquí en los servidores de Sudamérica de que no diga GOP, amigos. Porque ahí sí me va a dar un colapso mental. Bueno, vamos a ver. No, chicos. Aquí dice GU. Dice GPC. Godes Primal Chaos. Así que, amigos, estamos a salvo de momento nosotros por un mes más. Así que, chicos, chicas, déjenme en los comentarios qué les parece esa noticia. Qué les parece que sí. Es o no es un fake. Esta imagen, chicos, esta imagen que dónde está, ya la cerré. No creo. No, no. O sea, bueno, yo la cerré. Yo creo que es un fake o no es fake. Dios mío, ¿qué hacemos? No puedo creerlo, amigos. No puedo creerlo, amigos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que me dejen sus hipótesis. Las mías ya están escritas. Las mías son la imagen. Me parece que sí es real. Me parece que está filtrada por algún... Alguna persona fuerte dentro de Godes, chicos. Y no quieren decirlo ellos, sino que mandan a alguien más que haga el trabajo sucio. Así que, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que compartan mi video. Recuerden dejar su like. Compártanlo, por favor. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden que hay más juegos para jugar. Así que, no siendo más, me voy con esta triste noticia para todos ustedes. Sé que les gustan el juego. Yo también gusto de él. Pero esperemos sea todo una mentira. Y hasta la próxima. ¡Gracias!